Bueno, pues es un proyecto sumamente importante que el gobierno municipal a través del IVAE ha venido adelantando. Recuerden que era una avenida que, entre comillas, la llamaban la avenida Fantasma, hoy se llama el Boulevard de las Brisas, un entorno totalmente recuperado por el IVAE, donde se hizo articulación con Infibagé en lo que tiene que ver con la iluminación de esta importante vía. Una importante vía que con el cambio que se le ha dado y la iluminación que por primera vez tiene, incluso a nivel del departamento del Tolima es el primer municipio que está siendo pionero en la energía solar. La avenida del sillón queda totalmente con iluminación LED solar. ¿Eso qué le permite? Ser amigables con el medio ambiente, contribuir en los costos, a disminuir los costos como tal y sobre todo algo muy importante que es mejorar la seguridad de la zona. Una zona que era una zona totalmente deprimida, ahora es totalmente recuperada. Los habitantes están supremamente contentos con el IVAE, con el señor alcalde, con todos los que hemos intervenido como Infibagé en lo que nos correspondió en la parte de iluminación porque les mejora la calidad de vida. Se ha visto el entusiasmo de cada uno de ellos que han comenzado a pintar sus casas, sacan su silla a tomar el aire tanto en la noche o a cualquier hora del día porque están muy contentos y se han apersonado de la obra. Entonces es una obra en dicha zona de mucho impacto que mejora las condiciones y la calidad de vida de los ibaguereños. Gracias. Gracias. Gracias.